Las cualidades que se requieren para estudiar la carrera de biología son mínimas. Simplemente se tiene que tener el gusto por el estudio, las ganas y el interés. Todo va de tu parte. Un profesional en la carrera de biología se puede desempeñar desde lo industrial, lo ambiental, hasta en lo social. Un profesional en la carrera de biología puede desempeñar desde tratar directamente con todos los animales para de ahí podemos crear medicamentos. De las carreras que tienen una gran aventura en todo su trayecto, ya que los maestros con su conocimiento nos enseñan un millón de cosas, desde lo que es lo más estricto hasta lo más ligero dentro de la carrera. Atrévete a elegir la licenciatura en biología. Atrévete a elegir la licenciatura en biología.